La máquina celeste de Cruz Azul cae dos goles por uno frente a Santos Laguna en la cancha del Estadio Azteca en partido de la fecha 7 del clausura 2019 y de esta manera suma su tercer compromiso sin victoria en el presente torneo. La máquina se fue al frente en el marcador gracias a una anotación de Milton Caraglio, sin embargo, Martín Nervo y Ayrton Preciado le dieron la vuelta al marcador a favor de los laguneros. Nos habíamos puesto en esa meta, nos habíamos tardado en sacar puntos, sumar de tres, me refiero, de visita. Hemos tenido por ahí un muy buen partido en Puebla donde no se nos había dado los tres puntos. Y bueno, era parte de los objetivos venir a un rival importante y dar ese salto de calidad para podernos meter otra vez en la parte alta de la tabla. Y bueno, yo creo que este va a ser un envío anímico aparte importante porque ante un rival tan fuerte como es Cruz Azul, no es fácil venir a ganar acá en la Z. Creo que el equipo estaba claro de lo que teníamos que mejorar para el segundo tiempo y estaba con esa convicción, pero la verdad es que el segundo gol y de la manera como fue, pues nos costó mucho trabajo. Tuvimos que intentar cambiar y dar una dinámica diferente a los jugadores de media cancha. Me costó mucho sacar a Salas, que para mí estaba haciendo un partido muy, pero muy interesante. Teníamos que arriesgar con cuatro jugadores de media cancha que pudieran llevar el juego más para adelante y servir los delanteros con la calidad que queríamos. Pero el equipo no se ha encontrado, no se ha encontrado mantenido después de esa llegada y el rival creo que sin hacer un gran partido, pero haciendo un partido inteligente y jugando a nuestro error, pues ha sabido muy bien aprovechar lo que fueran los dos errores que comienzan a su jugador. Reportado para Pamboleros Radio, Juan Romero.